Muy buenos días sean bienvenidos nuevamente a su canal mi nombre es Ana este día vamos a estar preparando unos deliciosos bolillos caseros o pan francés casero muy delicioso voy a tratar de explicar muy bien la receta para que ustedes puedan prepararla y disfrutarla en su hogar pero antes de iniciar quiero recordarles no olviden suscribirse y cuando se suscriban activen la campanita para que no se vayan a perder ninguna receta de las que subimos y también compartan nuestros vídeos para que nuestro canal siga creciendo y vamos a iniciar quiero mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar quiero mostrarles la harina que vamos a usar vamos a usar esta vamos a estar usando la cantidad de una cucharada de levadura tengo la cantidad de una taza de leche tibia puede usar leche entera o 2% una taza de agua a temperatura tibia vamos a usar una cucharada de manteca vegetal voy a mostrarles la manteca que voy a usar en esta ocasión pero si usted no tiene esta también puede usar la manteca crisco esa también trabaja muy bien y sal un poquitito de sal vamos a usar una cucharada de azúcar y vamos a iniciar lo primero que voy a hacer voy a pasar en la harina por el colador ya la tenemos ahora lo que voy a hacer voy a agregarle un poquitito de sal así a la orilla le vamos a agregar la cucharada de levadura le agregamos el azúcar así encima de donde agregamos la levadura también le voy a agregar la manteca y ahora con nuestra mano limpia vamos a iniciar a amasar nuestra masa vamos a agregarle un poquito de la leche tibia y nos vamos a ayudar así por ahora lo estoy haciendo nada más con una mano luego vamos a tener que necesitar las dos manos porque este pan esta clase de pan necesita bastante amasada que usted la amase con suficiente fuerza entre más lo amasa le queda una masa mucho mejor y la levadura le ayuda a activarse más fácil primero vamos a iniciar con la leche y luego con el agua vamos a ir agarrando así de las orillas la harina hasta poder humedecerla toda aquí ya le agregamos la taza completa de leche tibia y ahora voy a iniciar agregarle agua de la taza de agua tibia que reservamos vamos a estar usando nada más media taza tenemos que tener cuidado de que no nos vaya a quedar demasiado aguada la masa la harina si usted nota mire cómo está está bien pegajosa usted la va a ver así la va a sentir así no se preocupe tiene que estar así pero después iniciamos a usar nuestras dos manos tenemos que amasar muy bien esta harina hasta que ya no se nos pegue en nuestras manos y ni en la mesa de trabajo así es que ahora voy a iniciar a usar mis dos manos para iniciar a amasarla muy bien si usted nota mire ya se va despegando de nuestra mesa de trabajo la harina y ya no se siente tan pegajosa pero todavía le falta amasar más nuestra harina como se los mencioné este pan entre más usted lo amasa le queda mucho mejor estamos haciendo una cantidad poca porque aquí en mi casa somos pocos pero esto depende los ingredientes de la cantidad que usted vaya a preparar tiene que darle golpecitos a la harina así mire esto ayuda a que la levadura se nos active mucho más rápida quiero que usted pueda ver cómo se nos ha despegado de las manos mire no necesita no necesité de agregarme nada más de manteca ni de harina de espolvorear la harina todo está así perfecto a las medidas perfectas mire la forma como yo estoy amasando esta harina lo agarró así y vamos dándole vuelta así y golpeando la vamos a seguir amasando la harina hasta que cuando usted le haga así la harina no se le rompa con facilidad mire todavía se rompe así es que necesita más amasada vamos a seguir y quiero decirles que llevo media hora amasando nuestra harina se siente ya una consistencia bien suave y vean ya no se parte con facilidad mire ya se estira así así que voy a seguir unos cinco minutos más y ya regreso con ustedes y ahora sí ya la tenemos mire en algo que usted puede notar cuando ya nuestra harina ya está lista usted puede poner así su dedo y el dedo no le queda marcado porque ya la levadura ya está activa así que ahora lo que voy a hacer le voy a poner un poquitito de manteca hacia encima así con nuestra mano para evitar que se nos reseque y la voy a poner en este recipiente que le puse un poquitito de manteca también para que cuando la harina esté en crecimiento no se nos vaya a pegar así que ahí está la voy a tapar miren y algo que les quiero decir que es una recomendación cuando usted vaya a hacer este pan que ya tenga su masa su harina ya lista póngala en un lugar cálido si usted está en su cocina cocinando si está haciendo tortillas y está sufriendo un huevito lo que esté cocinando póngala en ese calorcito porque ese calorcito de su cocina le ayuda a que active con más facilidad la levadura aquí donde yo vivo es bastante frío lo que yo hago enciendo mi horno a una temperatura bien mínima y de ahí lo apago y lo espero que se esté tibio no caliente no lo vaya a poner donde esté mucho caliente porque entonces no se le va a quedar el pan con una consistencia que usted le va a gustar mi recomendación es que esté tibio así que lo voy a poner en el horno porque ya lo tengo caliente un poquito y la voy a poner ahí la voy a tener de 45 minutos a una hora hasta que es mi harina doble de tamaño así que la vamos a poner y luego regreso con ustedes quiero mostrarle después de 45 minutos miren cómo creció nuestra masa nuestra harina ahora la vamos a sacar de acá y le vamos a dar una pequeña amasada antes de hacer nuestros bolillos espolvoree un poco de harina acá en nuestra mesa de trabajo la vamos a poner acá la vamos a amasar un poco miren qué perfecta está nuestra harina ya nuestra masa vamos a formar así un pequeño cilindro para poder cortar nuestros bolillos de un tamaño que nos queden todos iguales ahora lo vamos a partir así por mitad sí ahora nos vamos apartando hacia un lado para luego iniciar a bolear lo se llama bolear lo cuando cuando armamos lo que es el bolillo vamos a espolvorear un poco más de harina ahora vamos a iniciar a formar nuestros pancitos nuestros bolillos vamos a hacerlo así ahora ya lo tenemos lo vamos a ir poniendo en nuestra bandeja y lo vamos a poner en un espacio un poco separado para que cuando vayan crece porque van a crecer así que tienen que quedar con su espacio y siempre espolvoreamos un poco de harina para que se nos haga más fácil lo hacemos así con esta mano verdad con la forma de la mano con lo hondo de su mano usted le hace así boleando ya tenemos el otro y siempre lo ponemos acá y así vamos a seguir y ya regreso con ustedes cuando ya los tengamos listos y miren ya terminamos de formar nuestros pancitos nuestros bolillos nuestros pan francés así que ahora lo que voy a hacer le vamos a poner así un poquito de manteca encima ahora lo que voy a hacer lo voy a cubrir con una manta de cocina una toalla de cocina lo voy a poner siempre en un lugar cálido para que nuestros bolillos nuestro pancito francés suban de tamaño, van a crecer así que lo vamos a hacer ahora y los ponemos en un lugar cálido y luego regresen ustedes los vamos a dejar unos 30 minutos, ya venimos quiero mostrarles que ya nuestros bolillos ya doblaron su tamaño ya están listos para que los pongamos en el horno, los vamos a llevar a 350 grados y luego yo les voy a decir cuánto tiempo se llevan en el horno pero van a estar más o menos 25 minutos ya regresamos y ahora después de 25 minutos llegó el momento de ver nuestro pan francés miren que sabroso ya está listo, así es vamos a sacarlo y miren ya lo tenemos, ahora lo llevamos a nuestra mesa miren que delicia de pan este pan quedó suavecito miren doradito de encima y suavecito de adentro miren que sabroso miren está caliente pero quiero que ustedes puedan ver de adentro este pan para comer con unos frijolitos verdad una crema crema salvadoreña que rico y el sabor está riquísimo miren lo estoy tocando con mis manos mis manos están limpias pero quiero que ustedes puedan ver la suavidad que tiene este pan está perfecto quiero decirles que para que ustedes puedan hacer este pan que les quede así suave lo principal es que la levadura sea una levadura buena usé la levadura instantánea y también que donde usted lo está preparando la amasada más que todo la amasada del pan tiene que ser una amasada con fuerza entre más usted amasa esa harina el pan le va a quedar mucho más suave y más delicioso también tiene que ver con el clima que sea un clima cálido si usted está en un ambiente que es frío así como donde yo vivo como le aconseje ponerlo ahí cerca de su cocina donde usted está cocinando con ese calorcito que se hace en la cocina ahí ponga la masa la harina cuando usted ya la ha amasado para que suba de volumen y la levadura se le active bien otro de mis consejos cuando usted esté amasando usted sienta la masa la harina que se le pone pegajosa no se rinda usted siga amasando que esa masa tiene que quedar en su propia consistencia en una consistencia que se le va a despegar fácilmente de sus manos y de la mesa de trabajo y el otro consejo cuando usted agrega la leche agrégue la que esté tibia en una temperatura tibia y el agua también tibia y el poquito de azúcar que le agregamos esa cucharadita de azúcar esa ayuda para que la levadura se active porque la levadura la azúcar le sirve como un alimento eso ayuda a que la levadura se active más rápido y la manteca verdad la manteca vegetal no usar margarina ni mantequilla le recomiendo hacerlo con manteca la manteca hace una reacción mucho mejor a esta clase de pan pero si usted le gusta que el pan le quede un poquito más crujiente más tostadito usted puede usar la margarina así que ahora lo que voy a hacer miren voy a poner mi pancito acá si ustedes tienen una canastita pueden poner una mantita de cocina y empezar a poner su pan y les aseguro que este pan está riquísimo miren miren esa suavidad como quisiera que ustedes puedan sentirlo tocarlo miren como está está perfecto vamos a ponerlo acá y así se nos mantiene más suave acá y la cantidad de harina y levadura depende de la cantidad de pan que usted vaya a preparar también así es que ya lo tenemos acá ya está listo espero les haya gustado mi receta de este día para ustedes que me haya explicado de una manera que ustedes puedan entenderla muy bien y que puedan hacer esta delicia de pan para que puedan disfrutarla denme su comentario que les pareció esta receta pero yo sé que les va a encantar quiero darle gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal bienvenidos gracias por su apoyo por estar aquí y los que no se han podido suscribir los invito que se suscriban que activen a la campanita para que no se vayan a perder ninguna receta que subimos y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo es un canal hecho para ustedes hecho con mucho amor deseo que se encuentren bien que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad se les quiere deseo que se encuentren bien que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad se les quiere miren que delicia nos salieron ocho bolillos de tres tazas de harina que se encuentren que se encuentren Gracias.